de la policía metropolitana, pues les cuento que dicen las mismas autoridades que una mujer aprovechó que su compañero de vivienda, su amigo, un patrullero de la policía de Bogotá estaba de descanso, pues tomó su uniforme, sus elementos de identificación y se los puso para ir a visitar a su novio en una vivienda del barrio 20 de julio, pues su actitud sospechosa y la manera en que porta el uniforme alertó a los verdaderos policías del 20 de julio, quienes la interceptaron y comprobaron que esta joven no pertenecía a la institución, por lo que fue capturada y trasladada a la URI del sector por el delito de porte y utiliza de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública, sin embargo la pregunta que se hacen las autoridades es por qué esta mujer tenía la necesidad de utilizar un uniforme de la policía, salir a la calle, caminar como si nada y dirigirse a una vivienda de este sector, las palabras del comandante de la localidad de San Cristóbal. Se dirige el cuadrante 2 hacia la verificación y en la calle tercera con carrera 36 en límites con el CAI Guacamayas, es sorprendida esta mujer utilizando prendas privativas de la Policía Nacional. Es por eso que hacemos el llamado a todos los ciudadanos para denunciar y alertar de personas que deambulen por cada una de sus jurisdicciones en actitud sospechosa y no solamente usando prendas privativas de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, sino de la Alcaldía u otras instituciones. ¡Gracias!